La Eurozona ha atravesado una crisis enorme, ha asegurado el primer ministro italiano, Mario Monti en unas declaraciones en Tokio, donde apuntó su confianza en que dicha crisis casi ha terminado. El primer ministro italiano destacó en su intervención las diversas medidas adoptadas por los países bajo presión, incluyendo el segundo acuerdo de rescate de Grecia, así como los planes de consolidación presupuestaria en España o Italia. Asimismo, Monti volvió a expresar su confianza en España y en la firmeza de su proceso de consolidación fiscal, por lo que apuntó que, a nivel general, pronto quedarán atrás los temores al contagio gracias a las nuevas reglas disciplinarias a las que se han adherido la mayor parte de miembros de la Unión Europea y al refuerzo de los cortafuegos financieros.